Este es el puente colgante Berrazano Narrows en Nueva York, Estados Unidos, gimiendo y respirando. El puente se mueve a causa de condiciones de viento muy fuerte sin que represente un peligro para su estructura. Este es un impresionante tifón grabado desde un avión comercial probablemente sobre China. Grabado en Altai, Rusia, estos parecen ser graneros rodantes. Son conocidos como silos y son usados para almacenar maíz. Estos silos modernos no tienen cimientos por lo que fue fácil que se desprendieran de la tierra. Esto es el super tifón Jebi causando destrozos en Osaka, Japón. También causó afectaciones en Taiwán, Rusia y Filipinas. Este otro fenómeno fue grabado en Iowa, Estados Unidos con vientos similares a los de un huracán de tipo 2. Grabado en Nicaragua, este fue el poderoso huracán Iota de categoría 4. El huracán Iota también afectó a Honduras, Colombia, El Salvador, Guatemala y Panamá, pero especialmente a Nicaragua en donde arribó con mayor intensidad. El viento se genera por la circulación de aire caliente y aire frío. En la superficie terrestre hay zonas que reciben más calor que otras. Las masas de aire caliente tienden a subir provocando una borrasca. Su lugar es ocupado por masas de aire frío provocando un anticiclón. Este sistema circular provoca un movimiento del aire horizontal llamado viento. Grabado en Rusia, estas son grúas torres siendo derribadas. Espanó. Este otro fue un fuerte tifón que azotó Hong Kong en China. La escala Belfort mide la intensidad del viento basado en su efecto sobre el mar y la tierra. En total, esta escala tiene 12 niveles. Los primeros 5 son vientos poco fuertes. El nivel 6 se le conoce como fresco, el cual tiene una velocidad de 49 km por hora a lo mucho. Esta avioneta con Bush Wheels aterriza casi verticalmente. Ambos videos fueron grabados en Alaska, Estados Unidos. El nivel 7 es el frescachón. Aquí el viento alcanza una velocidad de 61 km por hora. Provoca dificultad para caminar como estos ciclistas en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. O este hombre en New Hampshire, Estados Unidos. O este hombre en New Hampshire, Estados Unidos. El nivel 8 se le llama temporal. Llega a una velocidad de los 74 km por hora. Puede romper las ramas de los árboles y mover automóviles y por su altura derribar camiones. Como estos en Rusia, España y Estados Unidos. Este avión coleteando aterriza en el aeropuerto internacional de Dusseldorf, en Alemania. El número 9 es el temporal fuerte que llega a los 88 km por hora. Se distingue por causar daños a viviendas. Los árboles se quiebran y causan poderosos oleajes como estos árboles tronando en Alemania y en China. El temporal duro alcanza a los 80 km por hora. A los 102 km por hora. Provocan poca visibilidad. Algunos daños en las construcciones. Y logran arrancar árboles de raíz. Los videos fueron grabados en Filipinas, Macao y Hong Kong. En China y en Rusia. El número 11 es la borrasca o temporal muy duro. El viento sopla a los 117 km. La visibilidad es mínima. Hay grandes inundaciones. Y el viento es capaz de lanzar objetos pesados por el aire. Todos estos videos fueron grabados en Hong Kong, China. El último nivel son los huracanes o tifones. La velocidad del viento es de 118 km por hora o más. Los automóviles pueden volar por los aires y los techos son arrancados de los edificios. Los videos fueron grabados en Hong Kong, China y Chen Chen en China. Los automóviles pueden volar por los aires y los techos son arrancados en Hong Kong. Y este es el puente Volgograd en Rusia que comenzó a tambalear al parecer por reacomodos en el subsuelo y por fuertes vientos. Gracias por llegar al final. Si te gustaron este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.